¿Qué hay amigos? Ahí estamos con Nicomé de Santa Cruz. Negrito, me han dicho... ¿La escucha? Negrito, me han dicho, ¿qué estás haciendo, negrito? Bueno, es que me encanta, soy fan de Nicomé, me encanta. Bueno, aquí ahora Lore nos va a ilustrar con una vinagreta para limpiar. Y como ella es la reina de lo verde, ha sacado acá una ramita de apio. No, pues, hoy día vamos a hacer una vinagreta para todas las personas, para todos los hipertensos, que cuando quieren comprar tal vez una vinagreta y hecha una salsa, tienen sales. Entonces la vamos a hacer en casa, algo bien simple. Entonces vamos a tener media tacita de yogur completamente natural. Luego de eso le vamos a agregar un poquito de la cebollita que me robé de Israel, como siempre yo me ando robando sus ingredientes sin que se dé cuenta. Luego de eso... Vamos a coger un poquitito de comino. Y por último vamos a ponerle culantro picado. Entonces es muy simple, no le vamos a poner sal. ¿Por qué? Porque es importante que en todas las personas hipertensas, como no pueden salar los alimentos, le vamos a poner, por ejemplo, un día orégano, otro día culantro, otro día otra hierbita aromática, entre otros, ¿no? Y con esto ya tenemos listo nuestro aliño. Entonces yo lo que he traído acá... Fácil y sencillo, ¿eh? Cuando estamos en una reunión, ¿qué pasa? Nos ponen todo tipo de alimentos llenos de sal. Entonces ustedes también pueden tener sus propios alimentos. Yo sé que tal vez no suena muy divertido, pero palitos de apio, por ejemplo, palitos de zanahoria, palitos de verduras son una muy buena opción. Si usted realmente sufre una hipertensión muy fuerte, hay que cuidarnos. Entonces vamos a hacer... Yo ya limpié mi apio. En realidad esto es bien típico, sobre todo, comerlo con mayonesas, el apio, ¿no? Exacto. Así y con... Ay, se te queda valiente. Pero ¿qué pasa cuando uno realmente la presión arterial es tan alta que nos causa un riesgo de salud? ¿El apio es bueno para algo así, comerlo con algo? Sí, es súper bajo en calorías y además es alto en fibra. Entonces, se ha demostrado que si uno tiene sobrepeso y empieza a bajar de peso, puede bajar la presión arterial de esta manera hasta poder prescindir en un cierto punto de los medicamentos, ¿no? No, obviamente, bajo la prescripción del médico. Miren, yo acá para abreviar un poquito, perdónen que le corte, a esta masa he echado un poquito del jugo del adobo, ¿ya? Para que tenga más sabor. Y lo hemos mezclado así, bien mezcladita, ¿ya? ¿Ven la masa cómo está? Ahora, yo les digo, o sea, esta es la base, ahora vamos a hacer acá, primero uno, ¿ya? Hay que quemar ligeramente la hoja para que, como me dijo nuestro amigo Kikín, que es experto tamalero, suelte su grasita. Ya, la quemamos así, pasando por el fuego y se vuelve también más suavecito, ¿no? Lo ponemos aquí y qué rico olor suelta la hoja, ¿no? Y vamos a poner la masa en medio, ¿ya? No voy a poner mucho. Ahora sí, cortamos. Y ponemos dentro. Vamos a poner, te cojo un ratito esto. El huevito. También dentro. Dos trocitos. Ya, y voy a poner trocito de pollo. Bien tapado, después lo vamos a tapar. Y el langostino. Este va a quedar un tamal bien taipa. Ya, lo tapamos un poco. Listo. Ya. Y ahora habrá que envolverlo. Ya, ya aquí es una cuestión de arte, ¿ya? Lo volvemos cada uno. Perfecto. Bien apretadito, ¿ya? Y listo. Y con un pavilo vamos a amarrar. Secreto. Bueno, secreto no. Tampoco no es un secreto. Pero lo que, sobre todo para el tamal, hay que cocerlo a fuego lento. Y como si fuera un baño amarillo. Si no se queda crudo en el medio. Si no se queda, si tiene que ser cocción lenta y, uy, tarda. ¿Ya? Aquí ustedes saben, por una cuestión de tiempo, en el programa no nos va a dar tiempo a sacar uno cocido. Pero, yo ahora les voy a enseñar cómo habrá que cocerlo. Vamos a encender esto de nuevo. Vamos a hacer otro tamalito. Qué rico es cuando pasen de la hoja de plátano, ¿no? Por el esto que se suelta un olor bastante ahumadito. Cogemos acá. Yo aquí lo voy a plegar un poco encima del otro. Y vamos a ponerlo. Y aquí tenemos, oye, a ver, ¿puedo probar? Claro. No tiene sal, eso sí. Es para hipertensas. Es que en realidad, ¿qué pasa cuando a veces, por ejemplo, yo voy a una reunión a Israel? Y miro la mesa y digo, Dios mío, no hay nada que pueda comer realmente si ya cené, por ejemplo, ¿no? Algo sustancioso. Entonces, siempre es importante, ¿no? Este tipo de opciones en tus reuniones para todas aquellas personas que están un poquito subidas de peso, ¿no? Sí. No, no, está rico, ¿ah? Una buena opción. A mí me ha gustado, me gusta. Esta no tiene sal. Pero si ustedes no se suele, pertenece un poco de sal y queda excelente. Vamos a poner los langostilos acá. Está bacán. Sí. No está rico. El pollito, para aprovechar, recuerden, el juguito del adobo que queda. Sobre todo, yo les aconsejo cuando quieran hacer esto, la chicha, la calidad de la chicha es importante. ¿Y de dónde saco las hojitas del mercado? Sí, en el mercado, te dices hojas de plátano para tamal y todo. Pero recuerden siempre pasarlas por fuego, ¿ya? Ahora, ahora voy a ponerlas acá. Vamos a envolverlas. Ahí está. Listo. Y listo. Ahora, vamos a retirar esto. Lo damos aquí. Ya. Quitemos el huevito. Vamos a guardar esto en un bol. Perfecto. Y en esta ollita, van a ver lo que vamos a hacer. Ahora, necesito el pavilo. Estaba pensando que también aquellas personas que sufren tal vez de hambre a media, mañana a media tarde, es una buena opción. ¿Esto? Sí. No, pero está rico, ¿eh? La verdad es que el apio, yo ya lo había probado, pero con, por ejemplo, con Bloody Mary o algo así. Sí, o sea, y rico. Me has hecho corrar de otro tema. Personas con hipertensión disminuirán el consumo de alcohol en lo que más se pueda. Si es que se puede eliminar completamente, mejor. Bueno, esto ustedes lo pueden acompañar con una sarsita criolla, ya saben que es típico. Acompañarla con una sarsita criolla y listo. Aquí tenemos los dos tamalitos, ¿no? Bueno, la forma, la verdad es que se puede mejorar, pero bueno, ahí estamos. Y, sobre todo, para coser esto, ¿me puedes traer una fojita de plátano? Vamos a utilizar unas corotas de choclo. ¿Por qué? Porque tampoco hay que hervir esto, no hay que hervirlas, sino que hay que coserlos de forma lenta. Vamos a coger el cuchillo, hasta acá. Ya, vamos a coger, ahí está. Y hacerlo así, para ponerlo, no sé si pueden enfocar la cámara acá en primer plano, ¿ven? ¿Cómo va quedando? Eso, ¿ven? Ahora voy a poner un trozo más. ¿Para qué? Para coserlo al baño maría. O sea, para que no esté en contacto con el agua siempre, ¿no? Mezclamos ahí. Otro más. Cogiendo. Y cubrimos un poco de agua. En el cielo hay una estrella, una estrella. Ya, y siempre habrá que irle echando agua. Esto es una forma de coserlo al vapor de forma casera. Encendemos. Ahí no está cosiendo. Bueno. Y aquí, donde ustedes ven, pueden ver cómo queda. A ver, de nuevo. ¿Ven? El agua llega, pero de esta manera se va a coser al vapor. Y vamos a introducir los tamales. ¿Ya? Y tapadito. Esto va a tardar bastante tiempo en coserse. O sea, el tamal es un proceso largo. Evidentemente, ustedes cuando hagan un tamal, lo vayan a hacer uno. Mínimo cinco, diez. Una olla mediana, te pones tus hojas de plátano, tu corota de choclo. Mira, serían unos buenos pendientes, ¿no? ¿Quedarían bien? Patitas de cuy, con ahora esto. Eres una chica, tienes que ser, esta es la moda de reciclaje. Y nada, amigos, recuerden que estamos siempre en el Facebook. Espero que las hayan servido. Y paciencia sobre todo. Y mano. Así es. Nos vemos y será hasta otra receta de Con Sabor a Perú. Chao.